Vamos a destruir la ignorancia Eres un proyecto de la sociedad Por inconformistas te van a crear Sin destino, con sufrimiento Con el tiempo, la ignorancia te atrapará Serán sometidos a lo que digan los demás ¿A dónde vas a llegar? Eres un proyecto de la sociedad Eres un proyecto de la sociedad Mala educación, fascismo y dictación Niños sin futuro, dedicados a la maldad ¿A dónde vas a llegar? Sonido 70 Esclavo serás de la sociedad Esclavo serás de la sociedad Dominado por este mundo pasado Necesidad, necesidad Esclavo serás de la sociedad Esclavo serás de la sociedad Luchando por alimentos Luchando por alimentos Y con eso te dominarás Esclavo serás de la sociedad Esclavo serás de la sociedad Sin poder, sin poder, sin poder criticar Mi hermano, esclavo de la maldad Esclavo serás de la sociedad 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 La ignorancia se acabará Repica el tambor, carlito La ignorancia se acabará Ay, ponte duro, mi hermano La ignorancia se acabará Sigue el ejemplo de Gabo en la verdad La ignorancia se acabará Niños sin futuro, no queremos más La ignorancia se acabará Despierta, despierta Oye el latino La ignorancia se acabará Utiliza tu sentido, camarada ¡Gracias!